El cantante Justin Bieber dejó atónitos a todos sus seguidores tras publicar varias imágenes de su mansión con pisos en madera como decoración en la escalera, paredes blancas y una zona con paredes en vidrio que colinda con un cuarto de descanso o sala de estar. La mansión se ve bastante iluminado con la decoración necesaria muy al estilo de Justin y cuenta hasta con lo que muchos hombres desearían tener en su casa, una zona de juegos para divertirse sin salir de casa. En su caso, el cantante cuenta con un juego de cesta de baloncesto. En otra de las escaleras del hogar de los Bieber Baldwin cuentan con un mural de hojas y un letrero referente al tema vegetal, la onda de su hogar y el lugar al que mentalmente los transporta a ese espacio. Según informes, esta mansión más o menos oscila entre 8.5 millones de dólares. ¡Wow! Y esta fue una noticia en tendencia en un flash aquí en Marte. Los invito para que nos digan a través de todas las redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube, Instagram y Facebook porque somos Marte B, el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Pero no te vayas, quédate a ver la siguiente noticia.